Consume local, apoya a tus vecinas y vecinos, porque sin comercio, mucha gente del barrio estaría en paro. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía. De aquí y de allá se mueven en un pipe constante, como las olas, un mar revuelto, espuma errante, como tu corazoncito roto. Yo encontré un pedacito en una playa y te lo colocó, to' loco, a través de la calima a tu ladito me colocó. Calima, calima, cala, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo. Ay, al infinito, calima, calima, cala, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo. Ay, al ningún sitio, calima, calima, cala, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo. Ay, al infinito, calima, 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 cala, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo. Conchas de aquí y de allá vienen de otros males. Ay, madre mía, madre, con la malea tú te encontraste. Calcito de mal partido, una alfombra de arena blanco y color. Y el mar nos trajo todo su sabor. Marinero y pescaboles, que amaron el mar y sus amores. Y el tiempo de calima puerto, su barco amarraron. Y llenaron su sed de poesía. Y al mirar al horizonte, su sol y su lejanía. Calima, calima, cala, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo. Ay, al infinito. Calima, calima, cala, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo. Ay, al ningún sitio. Calima, calima, cala, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo. Ay, al infinito. Calima, calima, cala, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo. Ay, al infinito. Calima, cala, si te digo, toma mi corazón y vente conmigo. Ay, al finito. ¡Gracias por ver! 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 Soy letrada del servicio jurídico de CEAR Sur Occidental, pues soy también la persona referente en materia de violencia de género de este servicio. Mi cometido, mi labor en la entidad es asesorar y llevar la defensa legal de aquellas personas que vienen solicitándonos protección internacional. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, trabajamos con todas esas personas que nos piden protección internacional. Entre estas personas tenemos a muchas mujeres que vienen pidiendo protección internacional, otras veces como inmigrantes. Y en las declaraciones que hacen podemos detectar que muchas han sido víctimas de violencia de género. Hemos de señalar y recordar e incidir en que ser víctima de violencia de género es un motivo para pedir protección internacional. La mayoría de las personas vienen diciendo, quiero asilo político, pero es muy raro que una mujer te diga, quiero asilo por violencia de género. Solo un dato, España concedió más de 4.000 estatutos en el 2020 y de estas solicitudes un tercio era por motivos políticos y el otro tercio era por violencia de género. Las abogadas, los abogados, tenemos que estar muy pendientes para detectar que cuando estamos ante una mujer, esta haya podido ser víctima de violencia de género y ahí poder pedir la protección internacional. Es vital que mostremos todos nuestros respetos ante estas mujeres que se atreven a denunciar hechos tan execrables y tan dolorosos para ellas. Así que respeto ante las víctimas y sororidad entre nosotras las mujeres. Onda Mujeres, el podcast creado en el marco del proyecto Onda ODS. Más información, OndaODS.org. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Sé que fue mi obsesión, fui yo el que no creí. Escribí, escupir al coronel en lugar de sonreír. El mundo es un farol y yo encerrado aquí. Maldita habitación, maldito sueño el que perdí. Me regreso desde aquí. Hoy tengo una razón. Me caso de esperar en esta extraña habitación. Sé que fue una ilusión, no espero mucho más Fui yo el que dijo sí cuando debí decir jamás El mundo es un farol, yo ya no puedo más Maldita habitación, no hay aire que respirar Eres hoy de aquí, hoy tengo la razón Me quedo solo de esperar en esta extraña habitación Maldita habitación, no hay aire que respirar Maldita habitación, no hay aire que respirar Tengo una razón, me canso de esperar en esta extraña habitación Maldita habitación, no hay aire que respirar Tengo una razón, me canso de esperar en esta extraña habitación Maldita habitación, no hay aire que respirar Tengo una razón, me canso de esperar en esta extraña habitación Maldita habitación, no hay aire que respirar Tengo una razón, me canso de esperar en esta extraña habitación Maldita habitación, no hay aire que respirar Tengo una razón, me canso de esperar en esta extraña habitación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down. But I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. This time, this time, this time. This time I ain't gonna run, 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 run. Not this time. Not this time. Not this time. Not this time. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny. But I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down. But I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. This time. This time. This time. This time. This time I ain't gonna run, run, run. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Y aunque tengo cuna fenicia, crecí de forma espontánea. Y junto al trigo y la vid, soy dieta mediterránea. Yo soy olivo andaluz. Paisaje. Cultura. Tradición. Forma de vida. Vertebro y cohesión o la tierra, tesoro de Andalucía. Yo soy olivo andaluz. Y sudo aceite de oliva. Soy virgen. Natural. Intenso. Soy saludable. Oro líquido andaluz, de un valor incalculable. Andalucía, mar de olivos. Donde el aceite marca el camino. En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas. Bajo la luz de la luna me diste tu amor. Ni tan solo una palabra, una mirada bastó. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé. Yo no pensaba, no pude imaginar, no pude imaginar, que todo lo que empieza tiene un final. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que bajo la luz de la luna yo te amé. Y yo sé que bajo la luz de la luna yo te amé. Gracias por ver el video. La tarde suavemente se aleja, la oscuridad tendió su red al mar, la espera entre las sombras, Dios sabrá por qué. Ya es tarde para volver igual. Gracias por ver el video. ¿Qué traen en la noche? No puedo estar despierto más sin ver. Futuros estrellan ante mí. Me siento en las tinieblas de ansiedad. Cada vez más solo me dejo caer. No hay nada que yo pueda hacer igual. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. Tráeme la noche. ¡Gracias! 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 En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas. Yo soy andaluz. Yo soy flamenca. Yo soy un andaluz muy flamenco. A mí me gusta cantar fandango. Yo prefiero la culería. Pues yo me enamoré de un tango. Bailando por sevillanas. Y sonando en una guitarra, una taranta gitana. El pueblo andaluz, hecho arte. El flamenco, más que una cultura, una forma de vida. En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!